Acaba de resaltar que actualmente ya se está brindando atención contra esta enfermedad con cirugía altamente compleja al tratamiento de cáncer con quimioterapia en los hospitales 2 de Mayo, Loaiza, Cayetano, Heredia, Hipólito, Unánue, entre otros. En este momento se va a hacer una premiación con medallas a personalidades por su importante contribución y compromiso en la lucha contra el cáncer y la promoción de los estilos de vida saludable. En este momento hace entrega de este reconocimiento el presidente de la República, Ollanta Humalataz. Bien, se trata de Flor de María Punde Rivera, presidenta de la Alianza de Apoyo al INEM, quien por tener buenas prácticas, sobre todo saludables, se hace este reconocimiento. Muy bien, la siguiente medalla va para el presidente de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, al señor Adolfo Dahmer. Recibe la medalla de mano de la Primera Dama de la Nación, la señora Nadine Heredia. Bien, ahora la Primera Dama de la Nación entré en este reconocimiento al presidente de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, Adolfo Dahmer. La siguiente medalla va para un doctor muy conocido por todos nosotros, el doctor Tomás Borda, conductor del programa Doctor TV. Recibe el premio de mano de la Ministra de Salud, la señora Midori Dejao. Bien, la Ministra de Salud ahora hace la entrega del reconocimiento al conductor del programa Doctor TV, Doctor Tomás Borda, quien también hace un trabajo en la prevención de esta enfermedad. Armando Macé, presidente de la Asociación Peruana de Autores y Compositores, ABDAIC. Recibe el premio de manos de la jefa del Instituto Nacional del INEM, la doctora Tatiana Vidaurre. Cabe resaltar a María de Jesús que Armando Macé es el autor de la canción símbolo Esperanza, quien ha participado activamente en este plan Esperanza. En este momento va a tomar la palabra el presidente de la República. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas que están aquí presentes, unidos por una causa que es la lucha contra el cáncer. Creo, y siempre lo he dicho, que los pueblos, nuestras familias, no sólo merecen saber la verdad, sino merecen tener esperanza. Y eso es importante, decirle a nuestra sociedad, a nuestras familias, que podemos luchar contra el cáncer y saber que la etapa en la cual es el momento de luchar contra el cáncer, fundamentalmente la etapa preventiva. Y eso es lo que tenemos que hacer. Son más de 80.000 casos de cáncer por año. Si pudiéramos prevenirlos, pues tendríamos unas cifras bastante manejables en términos de salud, en términos de solidaridad, en términos económicos. Nosotros, como Estado, queremos decirles que nos disculpen, porque tal vez este plan debió haberse hecho hace décadas. Hace años ha debido hacerse este plan. Pero nadie quería poner 500 o 600 millones de soles en el CIS para atacar este problema que tenemos todos, particularmente los de abajo. porque el cáncer es una enfermedad muy cara, es costosa y normalmente la gente de abajo tiene que estar yendo a la televisión para salir un caso emblemático para que genere solidaridad, sensibilice al Estado o a los que tienen plata y que nos ayuden. Hoy día nosotros nos sensibilizamos por aquellos que no salieron en las pantallas de televisión, por aquellos casos que pueden haber sido nuestro padre, nuestra madre, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos y que hemos visto como un cáncer lo consume rápidamente. No queremos ese tipo de situaciones que pasen y no haya una sensibilidad ahora del Estado. Nosotros creemos que eso y mucho más merece nuestras familias. Por eso hoy día con este plan logramos dar un paso adelante articulando una cobertura ya no de 100.000, 200.000 personas, estamos hablando de millones de peruanos y la meta es coberturar al 100% de toda la población del Perú. Con este plan estamos coberturando a los de abajo, a las familias con escasos recursos económicos, a la gente que trabaja pero que tal vez no tiene un plan de seguro oncológico, a la gente que hoy día vive en las zonas rurales y no sabe que un lunar, no sabe que un bultito en el cuerpo puede ser ya la señal de que se viene un cáncer. Necesitamos trabajar la parte preventiva. La parte preventiva es hábitos de conducta saludables. Como lo dijo Midori, es el deporte, la buena nutrición, es llevar una vida tranquila, el estrés nos debilita y cuando nos debilita el cuerpo somos víctimas de cualquier virus oportunista o del mismo cáncer. Necesitamos tener tranquilidad que los problemas no nos agobien. Problemas todos tenemos y siempre la vida va a ser con problemas. Pero lo importante es que no nos lleven a una situación de indefensión, de estrés en el cual el cáncer puede atacarnos. Necesitamos ver a nuestros hijos, cuidarlos. El sobrepeso no es necesariamente saludable. La comida chatarra, muy de vez en cuando, pero que coman en la casa. La comida que prepara la mamá, la abuelita, esa comida es la más sana. Es decir, no olvidemos nuestros hábitos de consumo que hemos venido tradicionalmente manteniendo por otros hábitos que no necesariamente tienen la garantía nutricional. De vez en cuando nuestros hijos nos piden comida chatarra, pero de vez en cuando tampoco abusemos de eso. Tampoco abusemos de eso. Tampoco los padres de familia abusen del alcohol. De vez en cuando su traguito está bien, pero si paran de trago en trago, de trago en trago, entonces van a terminar mal. El alcohol no es amigo de la salud, es amigo del cáncer, por si acaso. Por lo tanto, hay muchos consejos, pero acá está el doctor Salud. Está por ahí, ahí está. Está Alberto, que inició este trabajo. Midori, que hoy día lo concluye. Está nuestra alcaldesa de Lima, que también se pone la camiseta. Están salud, están las instituciones, los sectores del Estado, los ministros de Estado, porque esta es una lucha frontal de todos. No es solamente un sector, no es solamente el sector salud o el salud. Somos todos los que tenemos que crear la cultura de la prevención contra el cáncer. Por eso se llama Plan Esperanza, porque necesitamos darle una esperanza de vida, una esperanza de salud, no solamente a los que hoy día están cerca de nosotros con una enfermedad del cáncer, sino con aquellos familiares nuestros que todavía no lo tienen y que ojalá nunca lo tengan. Pero tenemos que atacar la etapa preventiva, crear la cultura preventiva. Eso es fundamental. Por eso, en esta lucha, todos los peruanos y peruanas tenemos que darles la mano para poner nuestra cultura de la prevención en valor y de esa manera vamos a generar esperanzas para los chicos, para nuestros hijos y para toda la comunidad. Yo me siento muy contento, Midori, me siento muy contento que estén todos ustedes presentes acá, que esta convocatoria nos pueda unir a trabajar juntos. Estamos construyendo, estamos creando el servicio de trasplante de médula ósea para niños y adultos. Ese instituto de trasplante de médula ósea va a ayudar a nuestros familiares que tienen un problema oncológico relacionado con la médula ósea. Estamos trabajando en el tema del cáncer porque el cáncer no distingue, no distingue varones o mujeres, no distingue gente con plata o gente sin plata. No distingue a nadie, puede atacarnos a todos. Nadie se puede sentir libre de una enfermedad oncológica. Por eso es una tarea de todos darnos la mano ahora y luchar contra este mal a través de la prevención y a través de la cobertura integral que a través del CIS entregamos a la gente que hoy día no tiene recursos para luchar contra el cáncer. Muchas gracias a ustedes que están luchando. Me sumo en esta tarea con Nadine, nos sumamos en esta tarea como familia porque todos tenemos que luchar contra el cáncer. Muchas gracias. Bien, declaraciones del presidente de la República quien ha señalado que el objetivo es crear una cultura de la prevención pero además ha destacado que este plan va a cubrir actividades